Bueno, Nelson Galvin, recordando aquí de la parroquia Macuto, en la quince letras, el río Alco se ha desbordado totalmente hacia la parte derecha y hacia la parte izquierda. Ahí tenemos el edificio Aguamarina que fue afectado duramente en el año 99. Por cierto, la parte que ustedes están viendo, que no está pintada, ahí estaban dos piedras giganteques y árboles. De igual manera, ellos perdieron la parte del estacionamiento. Esas personas deberían desbordar en estos momentos que el río está creciendo. El río acaba de meterse en el Aguamarina. El edificio, el río Alcojo se está metiendo en este momento en el edificio Aguamarina. Ahí hay muchos habitantes. Lidia, búscate el megáfono. Pero no hay que decirles que se salgan. Hay que decirles que se salgan a los habitantes del edificio Aguamarina. En este instante, el río Alcojo entrando en el estacionamiento. Los habitantes del edificio Aguamarina, que se le marchó la pared, por favor, que se entran en el edificio. No hayan ido de precaución. Lidia, búscate el megáfono. Lidia, búscate, 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 bú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.